Bienvenidos a una clase más del canal. Hoy nos vamos a centrar en la clave del éxito, del control de peso. ¿Por qué del éxito? ¿Y qué me vas a decir? Oye, que es que si no hago esto no voy a lograr controlar mi peso. Realmente no. Es muy importante que vayamos cogiendo un poquito de conocimiento al respecto. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la fórmula del éxito no es un haces esto y ya está. No es un, bueno, si ya sois antiguos ya sabéis que yo trabajo con complementos nutricionales, pero bueno, si eres nuevo en el canal ya te has enterado. No es el, ah, pues yo es que si tomo complementos nutricionales o si tomo sustitutivos de comida o si hago la dieta keto o si hago el entrenamiento con este personal trainer voy a tener éxito. No. Y de eso vamos a hablar. Primer punto. Si me quiere pintar el rotulador. Vale, primer punto. Responsabilidad. Si tú no eres cien por cien, y digo cien por cien, esto no es un noventa y nueve coma nueve, no, 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 no. Si tú, 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 que me estás viendo, no eres cien por cien responsable de tu salud, no vas a tener éxito. Buah, yo es que voy a hacer la, el plan de treinta días de adelgaza al máximo del doctor fulano de tal, porque como es doctor me va a funcionar. No. Voy a hacer el reto de entrenamiento, de mengano, porque tiene mucha gente con resultados, entonces a mí me va a funcionar. No. Voy a utilizar estos complementos nutricionales porque veo mucha gente con resultados y como ellos tienen resultados, yo voy a tener resultados. No. Y esto es importante. Si tú no eres cien por cien responsable de ti, y esto te lo pongo en mayúsculas, nadie lo va a ser. Yo esto se lo digo a todo el mundo cuando empieza conmigo. Diego, ¿me garantizas que voy a tener resultados si te hago caso? Pero si me haces caso, sí. Pero, a todos os digo lo mismo. Yo no te puedo garantizar resultados. ¿Por qué? Porque yo, yo, no puedo garantizarte que tú lo vayas a hacer. O sea, yo no puedo meter la mano en el fuego por ti. Al igual que os lo he dicho en muchos vídeos, yo no voy a comer por ti, yo no voy a tomar los complementos por ti, no voy a entrenar por ti, y no voy a controlar el peso, ya sea subir de peso, ya sea obtener esas marcas a nivel de rendimiento deportivo, no me voy a ir yo a entrenar por ti. Es una cosa que tienes que hacer... tú. Y si queréis, como hay la roba. Tú mismo o tú misma. Lo tienes que hacer tú. Yo te ayudo, por supuesto. El entrenador personal te ayuda, por supuesto. El nutricionista te va a ayudar, por supuesto. Cada uno, lógicamente, con nuestras herramientas, con nuestros conocimientos, con nuestros productos. Pero, o sea, de hecho, bueno, si eres nuevo, te invito a que veas, por lo menos, la lista de reproducción de las bases de nutrición del canal. Tengo mogollón de vídeos con información súper, súper valiosa para ti, pero realmente, esa lista de reproducción te va a ensamblar esto muy bien. Ya hemos estado hablando de los cinco pilares del bienestar. Bueno, me ha salido el rombito un poco revirado. Donde la nutrición siempre va a ser la base de nuestra estructura. Y luego, ya tenemos lo que es el entorno, tenemos lo que es la alimentación, que volvemos a lo mismo, alimentarse, no es lo mismo que nutrirse, tenemos el deporte, y tenemos lo que es la mente, o las emociones. Muy interesante todas las conferencias que he hecho sobre eso. Conferencia de la casa, conferencia de los cinco pilares, y uniendo los dos conceptos. Ahí tenéis cerca de dos horas de información muy, muy, muy cañera. Pero, todo esto realmente converge en ti. En ti. ¿Por qué? Porque esto se estructura de forma individual. individual. ¿Por qué? Porque, de hecho, en digamos, en cómo construir vuestra dieta, que esa conferencia os la tengo puesta, y de hecho, tenéis la guía completamente gratuita, lo que es el dosier, el PDF de esa conferencia, lo tenéis de forma gratuita. os lo dejo tanto en la descripción como en el comentario seotado para el que lo quiera. Pero es muy importante que, en base a tus necesidades calóricas, barra tu peso, tú tienes una demanda nutricional. Una demanda de macros, y una demanda de micronutrientes. Gran problema en la nutrición y dietética, y realmente es una cosa que el nombre va de la mano, pero a nivel profesional no tanto, no tanto. Por eso yo no soy de dietas y sí de complementos nutricionales, y de hecho tengo muchas peleas con la gente del gremio por eso. Pero lo que yo he visto a nivel personal, que no significa que lo haga todo el mundo, pero lo que yo he visto a nivel personal y con lo que he estado más en contacto, es que a nivel de dietética, o sea, dietas, etc., nos centramos mucho en esto. Demasiado. Y esto como que lo obviamos, el tema de micronutrientes, vitaminas, minerales. El problema es que si tú no le das esto a tu organismo, nos vamos a encontrar, o sea, lo que es el problema a nivel del control de peso, porque me diréis ¿y todo esto qué puñetas tiene que ver con tener éxito en el control de peso? Nosotros tenemos una serie en el estilo de vida una serie de excesos. Tenemos excesos en cosas que nos dañan, básicamente. ¿el qué daña tu organismo? El alcohol, los fármacos, casi todos los procesados, de hecho, mucha gente me dice no, es que a mí no me gusta tomar nada que no sea natural, entre comillas. Igual, tenéis la conferencia de la diferencia entre productos naturales o químicos y elementos sintéticos, porque volvemos a lo mismo, somos un organismo que funciona con sustancias químicas. Los micronutrientes y los macronutrientes son sustancias químicas, los minerales están en la tabla periódica, entonces, ojito con terminologías. Entonces, aparte de esto, tenemos un consumo calórico brutal, pero brutal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de productos procesados, tema de bollería industrial, incluso la casera, ¿sabes? O sea, lo que es todo el tema de bollerías basadas sobre todo en azúcar, lo que es sacarosa, sacarosa, almidones, muchísima grasa saturada, las grasas trans, todo ese compendio es brutal para el organismo, nos daña un montón. pero tú tienes un exceso de peso ¿por qué? Porque te hinchas a calorías sobre todo desproporcionadas, sobre todo muchísimo consumo en hidratos de carbono y en grasas saturadas, que es el principal motivo de lo que es el exceso de peso. por eso está a día de hoy tan de moda la dieta keto, porque eso en su día estuvo tan de moda la duncan, etc. ¿Por qué yo no soy de dietas? Precisamente porque las dietas se centran en este punto, que ahí es donde yo me pego con casi todo el mundo, porque los nutricionistas y dietistas se centran aquí, los entrenadores personales se centran aquí y entre los dos hacen como una sinergia. Estos dos se dejan como a los psicólogos y a los psiquiatras, graso horror. No quiere decir que los psicólogos no sean de apoyo ni mucho menos, porque lógicamente es una cosa que a tener en cuenta, pero esto, que es lo importante para tu organismo, a tu organismo le importa tres narices si te tomas un tomate, te tomas un aguacate o te tomas una pizza hawaiana, es que le da igual, ¿por qué? Porque lo que tú comes, los alimentos que tú eliges, que es lo que se llama, denomina alimentación, va de aquí, ¿vale? aquí para acá. O sea, de cuello para afuera. O sea, la alimentación es una cosa mental, de elección, es una cosa visual, de tú ves el alimento y ves si te lo comes o no. y mental porque si tú eres vegano es una cosa de conciencia, no visual. Que también puede ser visual porque lógicamente si ves cómo tratan a los animales para que luego tú te comas la carne pues puedes decir antes muerta que ser yo culpable de ese tipo de cosas. Pero, básicamente, es una cosa de gusto, de vista, de olfato, ¿sabes? es sensorial. No es lógico. La nutrición no es emocional. La nutrición es lógica. La nutrición es química. Pura y dura, bioquímica. La nutrición es el organismo necesita carbono, necesita hidrógeno, necesita oxígeno, necesita nitrógeno, etc, etc, necesita selenio, calcio, bromo, en ciertas cantidades, cloro, incluso los ecoelementos. El organismo necesita cantidades ridículas, irrisorias, micro, bueno, nanoscópicas, de plata y oro. La plata y el oro son necesarias para la subsistencia del organismo. Pero, tú, en la alimentación, no sabes, y esto es lo que digo yo muchas veces, no sabes realmente lo que le metes a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tomate de supermercado que un tomate ecológico. Un tomate de huerta. Porque se ve. Se ve que no es lo mismo. Que no me lo invento yo. Pero, si tú no tienes etiqueta, si tú no le has hecho un análisis a ese alimento, no sabes realmente qué es lo que te estás tomando. Y, lo sé, lo sé, me estás diciendo, no, es que mis antepasados no se preocupaban por los nutrientes y vivieron mogollón de años y no estaban preocupados. Sí, pero también hay que ver y analizar el estilo de vida de esa sociedad. Esta sociedad, que no sé dónde vivirás tú, pero yo vivo en Madrid, capital de España, que tú abres la ventana, mira, aquí, aquí, ahora mismo tengo una ventana. Yo si abro esta ventana, me estoy envenenando. ¿Por qué? Porque hay mogollón, mogollón, de coches. Muchísima circulación. Hay calefacciones. Entonces, todo eso es polución, 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 polución. ¿Tú te crees que yo, que a lo mejor tú sí, pero yo, me voy a permitir la duda de decir, bueno, yo voy a comer tomates o naranjas, porque llevan, las naranjas llevan vitamina C y Wikipedia me ha dicho que con cuatro naranjas tengo la cantidad que necesito. Perfecto. Wikipedia te está diciendo que esas naranjas que tú has comprado a lo mejor en el supermercado X son exactamente las que ellos han analizado para ponerte esos valores. Porque hay que ser muy responsable para creer que el análisis hecho a unas naranjas, por ejemplo, en Valencia, España, ese valor nutricional de esas naranjas es el mismo valor nutricional de todas las naranjas del mundo mundial se cultiven como se cultiven y se cosechen cuando les salga a la punta de las narices. ¿Por qué? Porque como te cojan una fruta verde no tiene el mismo valor nutricional, es una fruta verde madurada en cámaras, o el mismo valor nutricional que una fruta madura. No es lo mismo una fruta en un terreno que ha tenido barbecho a una fruta con sobreexplotación del terreno. Y hay mogollón de estudios detrás de eso. Y si no me crees, búscalos, es que no te los voy a poner, búscalos tú. Porque es una de las cosas de las que yo os digo, no os creáis lo que... No te creas lo que yo te digo, ponte a buscarlo. Busca la información. Ponte a buscar los análisis de las frutas. Entonces, es muy importante eso. Y tenemos una carencia, sobre todo, de micronutrientes galopante. Pero galopante. Una carencia de fibra galopante. Una carencia de agua que es vergonzoso. Pero vergonzoso. Y aquí me diréis, no, yo bebo mucho líquido, he dicho agua, no líquido. No, yo tomo mucho café, he dicho agua. Yo bebo Coca-Cola porque, no, agua, agua. ¿Qué es el agua? H2O. ¿El café qué es? ¿El café es H2O? No. ¿Una infusión es H2O? Sí, es H2O más principios activos de la infusión. Por ejemplo, una fruta. Una fruta es H2O más, depende de la fruta, mogollón de azúcar y ciertas vitaminas y minerales. Pero, primer punto, tú necesitas ser responsable. El segundo punto es que necesitas estar nutrido o nutrida. No, es que para bajar de peso hay que dejar de comer. Sí, pero no. Os pongo mi caso. Yo estuve cuatro años y medio haciendo una comida al día y los fines de semana si acaso hacía dos y raro era el día que hacía desayuno, comida y cena. Pero yo normalmente durante cuatro años y medio el 80% del tiempo hacía ayunos de 24 horas al día. No bajé peso, no subí peso y me provoqué multitud de problemas de salud. Pero, mogollón, ¿el ayuno es malo? No. De hecho, ya tenéis el vídeo sobre el ayuno y los sustitutivos de comida que hablo precisamente de eso. el ayuno no es malo. Los sustitutivos de comida no son malos. La dieta keto por ahora que se haya investigado no es mala. La dieta duncan no era mala cuando empezó, ahora obviamente se ha visto que sí. pero las cosas hay que hacerlas correctamente, en condiciones. Entonces, yo el ayuno lo hice fatal. No el ayuno, sino la alimentación. Entonces, es muy importante que tú tienes que estar nutrido. Tú necesitas esos macros y esos micros. Esa fibra, ese agua. No, es que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que beber dos litros de agua. Vale. Y si pesas 280 kilos, por ejemplo, dos litros de agua también, ¿no? Pues, pregúntale a cualquier ama de casa o a cualquier persona que trabaje en limpieza del hogar y que te explique si con un cubo de agua se limpia igual una casa de 30 metros cuadrados a una casa de 3.000 metros cuadrados con la misma cantidad de agua. A ver, ¿qué te dice? A lo mejor hasta se ríe en tu cara. O sea, no. O sea, tú no me puedes decir y yo es que me he encontrado esto hasta en profesionales de la salud de decir es que si bebes más de 2 litros de agua te vas a morir pero por favor ¿en qué mundo estamos? No, es que yo he visto en las noticias que una persona por beber agua murió. Y luego miras la noticia y es una persona que por entrar en el libro Guinness de los récords se bebió 8 litros de agua sin ir al baño y le reventó la vejiga y murió. ¿mueres por beber agua? No. Ahí haría yo una alegación al juicio de la persona. O sea, si tú bebes 8 litros de agua tu cuerpo necesita eliminar 8 litros de agua. ¿Por qué? Porque entre el 55 y el 60% del peso de una mujer tiene que ser agua y en un hombre entre el 60 y el 65 a prox puede haber mayor diferencia y obviamente cuanto más grasa tienes menor va a ser tu porcentaje de agua pero ese es el porcentaje si tú pesas 50 kilos tienes que tener en cuenta si eres mujer que 25 kilos van a ser de agua porque la sangre la gran mayoría es agua los músculos incluso los huesos ahora mismo tenéis el curso de nutrición pero es entre un 15 y un 20% en los huesos el cerebro la gran mayoría es grasa pero también tiene agua entonces necesitas agua si tú no bebes agua ¿qué pasa con el agua estancada que hay? o sea tú cuando ves un río que está en constante circulación el agua tú ves el fondo está limpio está cristalina si tú ves algo parado ahí empieza a salir de todo pero de todo te empieza a salir mo hongos renacuajos todo tipo de bichos van todos los mosquitos van ahí pues ponte en tu cuerpo es que me está saliendo hongos me está saliendo no sé qué me está saliendo de tal me está saliendo de pascual dice normal porque tu agua no se recicla el agua se absorbe por el intestino grueso y cuanta más cantidad de toxinas tengas tú en el intestino y menos renueves el agua más cantidad literalmente de mierda va a haber en tu cuerpo entonces es importante eso que lo entiendas la fibra ayuda a barrer y a tener el intestino libre de esas toxinas de esos excrementos si tú no haces una buena correcta combinación de fibra y agua vas a tener problemas de hecho la gran mayoría de cánceres intestinales es por falta de fibra y de agua que por tomar fibra y agua te vas a curar de un cáncer no porque ya te lo has provocado la nutrición la nutrición es preventiva y de hecho como casi todo el mundo porque de hecho mi padre ha vivido un cáncer y yo he tenido en mi entorno mucha gente con cáncer la quimioterapia que es una forma de tratar el cáncer la quimio la radiocirugía no curan el cáncer la quimio envenena el cáncer la quimio destroza todo lo que pilla es como si tú tienes ponemos en situación si un gobierno cree que una célula terrorista está en un piso y de repente bombardean esa casa y dicen si bombardeamos el edificio nos cargamos a la célula terrorista pero te llevas de por medio al bloque entero y a los alrededores ¿qué es lo que pasa? mi padre le eliminaron el cáncer pero le dejaron un 80% de sordera en ambos oídos tenía una ateroma en la aorta y la quimio lo agravó tenía problemas hepáticos y pues la quimio lógicamente lo agravó por suerte hace 8 años que fue justo cuando dos meses después de terminar con la quimioterapia es cuando yo conocí la compañía de complementos nutricionales y empecé a formarme en nutrición y dietética para ayudar a mi padre a día de hoy está perfecto está controlado el oncólogo y el cardiólogo están encantados con mi padre y conmigo entonces genial es esa colaboración pero es importante que si tú quieres evitar tener problemas de salud tú tienes que cuidar tu nutrición tu deporte tu alimentación tu entorno que hay gente muy tóxica y tus emociones ¿por qué? porque a mí me pasa cuanto más angustiado estoy más facilidad tengo de enfermarme tienes un disgusto tienes un no sé qué tienes ansiedad tienes una carga de trabajo brutal pues te afecta te afecta te afecta te afecta y te puede dar el bajón entonces estos cinco puntos son vitales para tener éxito pero lo primero responsabilidad lo segundo estar bien nutrido ¿por qué? porque si tú tienes sobrepeso se da esto fijo fijo ya te lo digo yo se da eso o te estás pasando a alcohol te estás pasando a fármacos te estás pasando a bollo bollerías etcétera pasta arroz almidones etcétera porque de hecho es muy raro es muy raro y si encontréis un caso hacedmelo saber pero yo no me he encontrado con eso de que una persona que su pilar central sean legumbres que se atiborre a legumbres y tenga sobrepeso ¿por qué? porque las legumbres llenan una burrada tienen una burrada de fibra entonces tú no puedes tener excesos calóricos tomando legumbres es que no hay narices o sea no hay narices tú no te puedes tomar un kilo de lentejas porque te ganan la lenteja por las orejas volvemos a lo mismo si conocéis a alguien por favor no se lo saben yo lo he intentado y yo realmente no he podido yo soy un fan de los garbanzos pero es muy importante eso y tienes una serie de carencias sobre todo vitaminas minerales tú haces una alimentación basada en alimentos no en nutrientes tú crees que la fruta lleva vitaminas y minerales crees que las verduras llevan los minerales que necesitan pero y aquí en estar nutrido es muy importante las etiquetas lo que no ven en la etiqueta no lo tienen punto ¿por qué? y esto os lo he dicho muchas veces si tú crees que un alimento lleva un nutriente que en la etiqueta no lo pone por esa misma idea o ese mismo concepto ¿qué llevará ese alimento? que en la etiqueta no viene pesticidas herbicidas ciertos colorantes aditivos etcétera y más ¿qué puede llevar? entonces si tú crees que un alimento lleva cosas buenas que en la etiqueta no lo ponen podemos asumir que lleva cosas malas que el alimento no lo pone y luego viene el es que yo soy alérgico a las naranjas ¿has sido alérgico toda tu vida a las naranjas? no ¿en qué momento empezaste a ser alérgico a las naranjas? ¿dónde comprabas las naranjas? ¿y de dónde vienen las naranjas? ¿por qué? porque a lo mejor esas naranjas están fumigadas con glifosato por ejemplo o llevan a lo mejor les han inyectado el glutamato monosódico como potenciador del sabor y como las frutas no llevan etiquetas tú te estás tomando glutamato monosódico y a lo mejor eres alérgico al glutamato monosódico o tienes serios problemas porque el glifosato destroza a todo el mundo pues a lo mejor tienes problemas con el glifosato que el problema no es la naranja entonces hay que entender eso o sea tú enfermas enfermas por lo que no sabes lo que no sabes te hace daño punto entonces si no viene la etiqueta no te lo estás tomando entonces si no le estás dando vitaminas y minerales a tu cuerpo tienes un serio problema nutricional y eso te hace tener peso porque el cuerpo por supervivencia va a vacinar grasa y si tú no tienes nutrientes para que tu organismo procese todos los problemas y todos los procesos metabólicos pues vas a tener un problema de peso y importante si tú bajas calorías bajas calorías y no cubres con complementos nutricionales vas a aumentar las carencias si tú te estabas tomando un bueno con bollos no porque obviamente los bollos no llevan ningún tipo de micronutriente pero si tú te estabas tomando una naranja que a lo mejor la naranja tiene 70 kilocalorías y te da 10 unidades de vitamina C por ejemplo por poner un ejemplo y de repente la eliminas te estás eliminando las 10 unidades de vitamina C entonces ¿qué pasa? si los excesos disminuyen pero las carencias no se suplen tú lo que vas a tener es un problemón de salud que flipas ¿por qué? nos encontramos gente que dice no, yo es que me puse a dieta y me empezó a doler la cabeza me puse a dieta y es que bueno no la aguantaba ni Dios todo el día de mal humor todo el día no sé qué es que me dolía la cabeza me dolía los ojos me dolía la tripa me dolía el no sé qué el fulano el mengano el pim pam el pum pam tum precisamente por eso por falta de nutrientes aparte que también si tú empiezas a darle nutrientes y tienes gran cantidad de toxinas aquí ya también entran las crisis depurativas que ya hablaremos en otro vídeo con el tema de las crisis depurativas que es que tu cuerpo empieza a liberar muchas toxinas de golpe no le das tiempo a que salgan ya sea por orina por heces y por el tema de sudoración con el deporte etcétera ayunos pues lógicamente al final te puede repercutir sobre todo con el tema de dolores de cabeza si no bebes el agua suficiente entonces muy importante que entendamos eso y el tercer punto esto lo voy a poner en rojo o en azul no quiero trabajar el tercer punto es paciencia este este vamos es digamos lo esencial os voy a borrar aquí ¿por qué? ¿por qué? a ver se me queda la pezadita ¿por qué? pues fácil súper fácil tienes este objetivo ¿vale? tenemos el objetivo B y tú estás en A ahora y objetivo ¿y tú te crees que vas a ir así? no se lo cree nadie o sea no es lógico entonces aquí necesitas prever imprevistos ¿qué es un imprevisto? un imprevisto es que tú vas a empezar ahí de repente haces así luego vienes por acá luego haces así luego vienes por acá te das media vuelta haces así luego haces y luego vienes y luego tiras y luego haces esto y luego haces lo de otro y luego ya te estabilizas pero luego no otra vez y vienes por aquí y tal y llegas al punto ¿por qué? ¿por qué somos así? somos así por falta de disciplina y la disciplina viene con la responsabilidad simplemente os he comentado en varios vídeos un caso real que tuve yo que era cinco días lo hago bien y el fin de hago lo que me da la gana alcohol lasañas que no sé qué tal entonces en dos días se cargaba el trabajo de cinco y la gente me decía es que esto no funciona es que no me sirve es que me estoy dejando una pasta para nada y es cierto sí pero yo que no le puedo decir lo contrario es decir obviamente ¿por qué? porque aquí falla y normalmente cuando esto falla cuando esto falla escucharéis que la persona dice no es que esta dieta no funciona este nutricionista no sirve muy malo este entrenador personal no sirve etc ¿qué te está diciendo esa persona con esa frase? que tiene un problema de responsabilidad y un problema de disciplina ¿por qué? porque yo por eso os digo que soy yo soy antidietas o sea fuera tú lo que tienes que hacer es un estilo de vida si tú quieres estar en B tú no puedes hacer las cosas de A no puedes olvídate no yo es que yo quiero tener tableta de chocolate cenándome una pizza todos los días y desayunándome un bol de leche con cereales genial puedes conseguirlo entrena 12 horas al día 12 horas al día y vas a tener tu tableta de chocolate comiendo como el culo ahora bien a lo mejor a los 30 años tu cuerpo peta así de risas a lo bestia de golpe y por razo sin avisarte ¿por qué? por lo que os he explicado antes porque tú por una cosa visual te centras en una pésima alimentación te le metes una tralla al deporte brutal y los nutrientes te da igual entonces tu cuerpo va a petar nos la hemos encontrado con un montón de deportistas que dejan por ejemplo de entrenar y se ponen enormes ¿por qué te pones enorme si dejas de entrenar? porque estás comiendo como fatal y no es que empieces a comer fatal cuando dejas de entrenar no, es que ese hábito ya lo tenía de antes entonces es muy importante que entendamos eso o sea si tú quieres bajar 20 kilogramos y lo estándar es bajar de 3 a 5 kilos al mes dependiendo de con quién lo hagas hay gente que te puede decir oye pues mira con 2 kilos al mes yo de hecho estoy ayudando a una persona que ya ha salido de un cáncer y somos lógicos o sea su cuerpo su organismo está hecho polvo entonces 2 kilos por mes es un triunfo ¿por qué? porque estamos reactivando el metabolismo volviéndolo a su estado óptimo y de hecho vamos en esa progresión de 2 kilos al mes está perfecto entonces si tú coges 20 kilos de 3 a 5 meses de 3 a 5 meses es lo normal ¿vale? o sea de 3 a 5 kilos al mes entonces estamos hablando que lo normal sería de 4 a 6 meses si son 5 kilos al mes en 4 meses te lo has cargado si son 3 6-7 meses pero bueno ponemos de 4 a 6 meses ¿qué tienes que entender? que tú le tienes que añadir mínimo un 50% más es decir de 6 a 9 meses porque el plan no funcione ¿no? porque tú no vas a hacer esto vamos es que tú ni nadie de hecho hay planes de control de peso sobre todo los que están con complementos nutricionales complementos nutricionales sustitutivos de comida etcétera que a pesar de que tú lo hagas mal digamos que vas así no haces tanto esto y esto de hecho este caso suele pasar normalmente con gente que tiende a juntar alimentación y deporte sin el tema nutricional ¿por qué? porque tú lo empiezas a hacer bien porque no es un o sea no es un mal plan no está mal hecho pero tú empiezas y como no estás teniendo en cuenta el tema nutricional de repente te lesionas y como te lesiones ¿por qué esto vuelve así hacia atrás? dice porque de repente tú aquí empiezas a hacer a lo mejor las cosas un poquito mal porque como te está yendo bien y dices bueno me desvío un poquito y de repente pum lesión ale y retrocedes porque cuando te lesionas no puedes entrenar entonces estás en ese tira y afloja es muy importante que entendáis eso que yo entiendo que mucha gente me dice no es que tú no puedes vivir supeditado a complementos nutricionales lo que tienes que hacer es aprender a comer genial pero volvemos a lo mismo como los alimentos no llevan los nutrientes que deberían de llevar y no hay una etiqueta que justifique o que de verdad garantice que llevan lo que tienen que llevar los complementos nutricionales son necesarios ¿por qué? porque estamos en una sociedad en la que más de la mitad de la sociedad más de la mitad de la población tiene sobrepeso y está enferma entonces lógicamente tú tienes dos opciones o tomas complementos nutricionales para no enfermar o tomas fármacos porque te has enfermado ahí está el ámbito y muy importante otra de las cosas de la fórmula del éxito que digamos sería el punto final punto 4 el control el control si tú no controlas tu progreso no sabes si lo estás haciendo bien qué necesitas ajustar etcétera es muy importante que tengas un control periódico periódico si tienes un objetivo en concreto una vez por semana si no tienes un objetivo en concreto una vez al mes ¿por qué al mes? porque luego me viene gente diciendo no, yo es que he cogido 6 kilos en 8 meses y no sé por qué porque no lo controlas y porque crees que tu día a día no te afecta un mes que estés sin entrenar afecta un mes que estés comiendo mal afecta entonces es muy importante que entiendas estos cuatro puntos tienes que hacerte 100% responsable de tu resultado pide ayuda pero nadie va a tener el resultado por ti esa es la clave si no entiendes eso no te va a funcionar nada yo he hecho 10.000 dietas y ninguna me ha funcionado porque no eres responsable y consecuente yo es que hice la dieta fulana o tomé los complementos nutricionales venganos y cuando lo dejé reboté precisamente por lo que os he estado explicando importante ¿y por qué? porque no eres no has sido responsable con tu alimentación y no has aprendido que necesitas un estilo de vida y no una dieta no es un cambio cuatro cosas para conseguir mi objetivo y luego vuelvo a hacer lo que me dé la gana no funciona así necesitas estar nutrido tu organismo necesita nutrientes vitaminas minerales oligoelementos fibra agua necesitas sol aire descanso relajación son muchísimos factores vitales para tu salud vitales necesitas paciencia disciplina y entender que no todo va a ser un camino de rosas ¿por qué? porque si tú estás bajando peso pero estás removiendo demasiadas toxinas y te da una crisis depurativa o te empieza a dar dolores de cabeza no lo tienes que dejar no es como ¡ay! es que me ha dado dolor de cabeza esto es malísimo lo que estoy haciendo lo tengo que dejar no tienes que pasar a través de ello simplemente porque es una crisis depurativa ¿y qué tienes que hacer cuando te dan ese tipo de cosas? mantener el control y el contacto con tu asesor y importante que no te vayas a otro que no tiene nada que ver o que no sabe qué estás haciendo porque como no sabe lo que estás haciendo ni por qué lo estás haciendo o qué o qué pautas te ha llevado y por qué te ha puesto esas pautas tu asesor tu nutricionista pues te va a dar una opinión sin datos entonces es muy importante eso que cuando tengas ese tipo de cosas estés en constante contacto y en constante control con tu asesor y el control vital vital si tú llegas y dices no yo quiero bajar 20 kilos pero me voy a pesar una vez cada mes si tú no has conseguido en un mes tus objetivos tú no sabes en qué franja del mes lo has hecho mal y lo has hecho bien entonces es muy importante que si tienes un objetivo un control en concreto tienes que hacer esos controles lo más breves posibles una vez cada semana no diario porque es una locura y vas a terminar obsesionándote mucho por el peso que el peso no es lo importante de hecho lo más importante es el volumen lo importante es la grasa no el peso ¿de acuerdo? por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buena semana ¡Gracias!